Muy buenos días niños y niñas, hoy veremos la guía número 13 de cuarto básico educación musical en la cual estamos trabajando la unidad número 4 que dice realizar presentaciones demostrando dominio de un instrumento el objetivo es expresar mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones y emociones e ideas que le sugiere la música escuchada usando diversos medios expresivos, ya sea verbal, corporal, musical o visual la actividad número 1 dice reconocer el compás de 4 cuartos ¿Qué es un compás de 4 cuartos? un compás de 4 cuartos es la sección que divide cada línea de otro compás entonces, yo tengo un compás de 4 cuartos es porque tengo 4 tiempos por compás como sale en el ejemplo de al lado, el primer recuadro son 4 negras o sea, hay completo 4 tiempos por compás también puedo hacer 2 blancas, 2 más 2 son 4 o una redonda son 4 tiempos ¿ya? entonces les doy los ejemplos ahí y abajito completan el siguiente compás con las figuras que ya conocen ustedes van a inventar ahí los compases que son 3 porque el primero ya está hecho, ustedes lo tienen que recalcar y solo inventan pero tienen que entrar 4 tiempos por compás pueden mezclar, puede ser una negra, una blanca y otra negra ahí tienen 4 o 2 blancas o 2 negras 2 corcheas y una negra también pueden ocupar los silencios ¿ya? tal como los ejemplos que aparecen arriba luego dice colorea los compases que estén en 4 cuartos ¿ya? aparecen distintos compases los van a pintar de color amarillo ¿ya? pero y tienen que sumar por ejemplo el primero trae una negra otra negra, otra negra y no trae más figuras entonces si tengo 3 negras son solo 3 tiempos no es compás de 4 cuartos no lo pintan y así tienen que ir averiguando cuál es ¿ya? y ahora la actividad número 2 dice practicaremos un villancico en tu instrumento o cantando y la canción que vamos a tocar es Noche de Paz que es un villancico navideño y suena de la siguiente forma Noche de Paz Todos conocen este villancico es fácil está en 3 cuartos tiene figuras negras, cocheas y negra con punto eso significa que la negra con punto dura un tiempo y medio la pueden tocar en metalófono en melódica en flauta o cantada ¿ya? para que la la memoricen bien se las voy a tocar nuevamente y es y es ¡Gracias! Ya, recuerden que en la guía anterior Estábamos practicando otra canción También sigan practicándola Y cuando corresponda Me envían el video o el audio Con esto me despido chicos Que estén muy bien, hasta luego